Hola que tal amigos que nos siguen a través de RR Noticias en la web y en las redes sociales vámonos con lo más importante de la información en esta tarde del lunes 14 de septiembre Informarles de entrada que el municipio de Querétaro ya está preparado para disuadir festejos en estas fiestas patrias, protección civil y otras áreas de seguridad están laborando de manera conjunta para evitar aglomeraciones innecesarias en estos tiempos de pandemia Y en más información, podrían sancionar a concheros por los festejos de este fin de semana en donde se aglomeraron más de 600 personas Este tema ya ha sido abordado por parte de Carlos Rodríguez Di Vela que está en frente de protección civil estatal y también por Martina Pérez Rendón, la directora de servicios de salud del gobierno del estado de Querétaro quien aseguró fue el municipio queretano quien dio el permiso para realizar dicha celebración Y en más información, finalmente van a rifar mañana el avión presidencial No se rifa el avión, pero sí 20 premios de 100 millones de pesos Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de todo ha sido un éxito la venta de los mismos y que esto servirá como ejemplo para evitar el dispendio en el caso de la compra de dicho avión por varios miles de millones de pesos Soy Daniel Almanza y te espero de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde en la segunda emisión de RR Noticias Tu espacio informativo de Confierza a través de Top Music en el 91.7 de FM